Finalizando esta campaña, que es un hecho inédito en nuestro hospital, un desafío importante con un agradecimiento fundamentalmente al equipo de profesionales que se ha movilizado, cabe destacar que lo hacen a Donoren, cirujanos plásticos que vienen a trabajar dos días con una labor incansable y totalmente a Donoren. Al Club de Leones y a nuestro hospital, que a la gente que ha trabajado también a la paz. Esto es una primer campaña que esperamos que se pueda repetir. ¿Cuántas cirugías van ya de lo que fue el primer día y media jornada ya de este día? Bueno, le paso al doctor Avilé y a Alejandra, que son los que han trabajado en este seguimiento. Les comento que teníamos aproximadamente citadas 35 personas para ser atendidas y debido a lo que se hizo público, gracias a ustedes, los periodistas que hicieron pública esta convocatoria, el primer día hicimos 35 cirugías, 4 de alto riesgo y las otras eran también extracción de lesiones que son preventivas. Todavía nos falta saber cuántos van a ser los pacientes que se presentan hoy, porque teníamos algunos que estaban ya citados con revisación previa y demás, pero han venido pacientes que se enteraron en el momento y se acercaron. Bien, qué importante justamente esto para todas las personas, más que nada también porque muchas veces, en algunos casos, se da al bullying por esto, ¿no? Sí, en este momento agradezco tu pregunta, porque tenemos casos de jovencitos que han venido muy preocupados por tener problemas con sus compañeros en los colegios y el trabajo de estos profesionales maravillosos y del personal de nuestro hospital, los han tratado de manera tan cordial y amorosa que hoy se sienten contenidos y han podido mejorar esas condiciones que hacían que ellos fueran expuestos hacia sus compañeros en una práctica que, bueno, es lamentable para estos días. Pero gracias a estos profesionales y a esta campaña que están realizando los médicos, esto se está solucionando. En la provincia de Neuquén hace 20 años que se hace este programa, con más de 3.200 operados, nosotros lo invitamos a Diego Avilé y ha ido en varias campañas y tomó la decisión de que nosotros realizáramos esta primera campaña, sinceramente muy bien organizado en el hospital, sobre todo el equipo de quirófano, la bandería, prepararon las cosas y a nosotros nos permite hoy hacer historia en Córdoba por el apoyo del gobierno provincial, por el apoyo del intendente y, sinceramente, este programa ha venido para quedarse. Nosotros les pedimos a todos los ciudadanos de Carlos Paz que lo tomen como propio, que trabajen junto al Club de Leones, que trabajen junto al hospital, que no es la parte edilicia, esto es el recurso humano y las voluntades de la gente que nos permita a nosotros, todos en conjunto, solucionar el problema. Hay varios pacientes internados que los van a ver con secuela de hidrocefalia, con malformación en la cara, que se ha trabajado intensamente en estos días con cirugía de alta complejidad en un hospital que de a poco a poco se va a ir complejizando, porque esto trae más insumos, trae más máquinas, se va a abrir otro quirófano. El programa solo en nuestra ciudad trajo mucho al hospital y eso es lo que tratamos de transmitir. Y, sinceramente, que profesionales que vengan de Tucumán, como el doctor Ramos, es un halago tenerlo en esta campaña. Primero quiero felicitar a la gente del municipio, a la gente del Club de Leones, muchas gracias, directora, por recibirnos acá y permitirnos participar, en este caso, a través de mi provincia. Es un orgullo, es un honor poder participar de esto. Esto es algo que yo, personalmente, lo hago cada año en mi ciudad y espero que tomemos los tucumanos el ejemplo de ustedes, al igual que la gente en Neuquén y se pueda llevar esta campaña que Diego viene intentando hacerlo ya hace muchos años que habíamos hablado de esto y queremos seguir el ejemplo del doctor. Con esto se ayuda a mucha gente y nos ayudamos a nosotros mismos. Yo creo que, como digo, en la campaña que le hago allá en mi ciudad, que el ser humano tiene dos riquezas, lo que siente y lo que sabe, y nosotros tenemos que invertir en eso porque nadie nos puede quitar. Y acá lo han hecho ustedes, entonces es un ejemplo a seguir por todos nosotros. Le agradezco la participación de toda la gente del hospital, una limpieza, una maravilla del personal, el gesto, la voluntad, la participación. Me sentí como en casa y orgulloso de participar en esto. Repito, es un ejemplo a seguir y creo que el agradecimiento, más que de nosotros, es de la gente que se encuentra internada. Y lo invito a que le pregunten a ellos cuál ha sido su experiencia. En participar de esto y les puedo asegurar que se van a sentir más orgullosos de las palabras que yo les digo, de lo que ellos les van a transmitir a ustedes, porque sólo el que lo padece sabe lo que se siente cuando alguien hace algo por vos sin ningún interés. Así que los felicito a todos, muchas gracias por permitirme participar y espero que la próxima vez que se realice poder contar acá con ustedes para que me inviten y participar una vez más. Así que mucha felicidad y agradecido por esto. Se han operado pacientes con labio leporino, que ya vienen con secuelas de varias cirugías. El paciente con este tipo de patología no es un paciente que se resuelve en una sola cirugía, ya viene con varias cirugías desde el nacimiento. Por eso es que sus procesos cicatrizales también dan la complejidad para la resolución de ello. Hemos también atendido gente que ha venido con amputaciones de dedo por guardia que ha pasado directamente a Sonrisas Carlos Paz. Acaba de ingresar una paciente con una bipartición de su lengua. También va a ingresar en el protocolo de Sonrisas Carlos Paz. Le agradezco a todos los colegas que ustedes acá, Sonrisas Carlos Paz, siguen trabajando en este momento, están todos en el quirófano. La participación y la espontaneidad de todos los médicos que se sumaron a esta campaña, han dejado sus consultorios, han cambiado actividades para venir a ayudar y realmente han venido a ayudar y esto nos llena a todos. Primero hay una camaradería que no se ve mucho en muchos lados. Realmente lo que comentan, el tema del personal, predispuestos de un primer momento. Hace un año venimos con esto, con las aprobaciones del Consejo Liberante, que lo ha sufrido, está bien, no ha sufrido porque fueron todos espontáneos. Hasta en el Consejo fue por aprobación. Hay que agradecer también al Consejo. Realmente el municipio, el Poder Ejecutivo se puso a disposición con el Secretario de Salud y la Directora del Hospital, que supo transmitir este sentimiento que es ayudar. Y toda la gente se predispuso, desde la gente de limpieza, la chica de quirófano, los médicos del hospital, ya sea de todas sus especialidades. Cabe destacar la gente del laboratorio, la gente de diagnóstico por imágenes. Son pacientes complejos en los cuales, como en los lugares de alta complejidad, se les hizo hasta la tomografía computada con reconstrucción 3D. Tenemos un tomógrafo que realmente es excelente, para lo que nosotros estamos trabajando nos ha ayudado mucho. Así que esto es algo como que dar es dar. Así que esta campaña creo que sea el puntapié inicial. Las personas pasamos, pero creo que el programa debe persistir en el tiempo con la ayuda de todo, de la ciudadanía entera. Y por supuesto que si pueden ayudar al Club de Leones y pueden ayudar al hospital, esto va a ser para que los carlospacenses tengamos una mejor calidad de vida. Por supuesto, el doctor Triay ha estado en la campaña, estuvo eligiendo los pacientes para este tipo de campañas también. El doctor Marcelo Brozuti, que viene de San Francisco también. Tenemos al doctor Guadalquí Espinosa, que vino de Ecuador, que nos estuvo ayudando el día de ayer y estamos con el Congreso Internacional en el cual va a participar el doctor Martín Campos. Y hay montones de personas que no los puedo terminar de nombrar, que son del hospital propio y cirujanos que en este momento están realizando cirugía. Bueno, más que nada agradecer, agradecer el gran recibimiento que hemos tenido de todo el hospital. Y bueno, las ganas que le han puesto, realmente es para recalcar. Yo, como dice Eduardo, aprendí a conocer este programa por el año 2013. Realmente, bueno, yo soy de Córdoba, pero estoy trabajando allá y realmente desde un primer momento quedé impactado con la obra, con todo lo que se lograba y devolverles un poco la felicidad a tanta gente que de ninguna manera lo podría afrontar de manera privada porque son cirugías muy costosas. Eso hay que recalcar, que se requieren insumos muy costosos, entonces no está al alcance de cualquiera poder hacerlo. Y bueno, a nosotros nos reconforta infinitamente poder ayudar a tanta gente y bueno, y sobre todo, bueno, el Club de Leones, que es la mano derecha nuestra, tanto en Neuquén como acá en Córdoba, Diego se puso la campaña al hombro, él fue, aprendió también allá cómo era el funcionamiento y la verdad que aprendió muy bien porque ha sido una apuesta a full con todo. Agradecerle, bueno, a todo el mundo y esperemos se repita porque realmente hay mucha gente que a partir de esta campaña obviamente no podemos incluir a todo el mundo porque tenemos un tiempo limitado, pero bueno, supongo que esto va a crear las bases para continuar a futuro. Destacar y agradecer lo que se genera en Neuquén, yo siempre digo que este país cuando hay buenas acciones, cuando hay solidaridad, cuando hay vocación, nos enteramos rápido y eso que se planteó, que se trabajó con seriedad, que es un disparador, cuando mi hermano me comentaba el programa y que él estaba siendo parte de ese equipo y se quería involucrar, bueno, teníamos nosotros la claridad de que esto podíamos realizarlo en los hospitales municipales y eso reconocer el trabajo, bueno, tanto de Rubén, de Claudio y el equipo humano que tenemos es de primera, entonces estos desafíos tenemos espalda para asumirlos con todo el criterio, bueno, a todo el equipo que se ha involucrado, que está presente acá en Villa Carlos Paz, les da muy agradecido, orgulloso de que nos hagan parte de esto que nació con mucha responsabilidad en Neuquén, así que gracias, Doc. Y bueno, a ustedes que son un amor, que están involucrados con la diaria de nuestra ciudad en lo que hace a situaciones de servicio. Recién decía el doctor con claridad, esto no es un tema menor, esto es un tema que impacta en lo personal, lo familiar, en las relaciones sociales, en que hoy estamos en un momento especial del país y económicamente la familia tiene necesidades muy básicas y esto que no cubre las obras sociales, que económicamente es muy complicado afrontar con recursos propios, que tengamos esta posibilidad con un criterio de gratuidad, con un criterio también de tener excelentes profesionales, nos lleva a este tipo de resultados en los cuales seguramente estamos presentes para seguir y que esto se instale con una política de Estado que supere al Intendente de turno y a los profesionales que están y que se van a sumar y que bueno, en lo personal vamos a hacer todo posible para que esto sea un disparador y que cada vecino de la región sepa este programa, que se involucre y que podemos solucionar en la diaria una situación que es compleja, recién hablábamos de bullying y otro tipo de situaciones que están hoy instaladas en la sociedad, que son cada vez peor, hay una crisis de valores que tenemos que pelear entre todos para recuperar con gestos de vocación, de honestidad, de pluralidad y creo que esto es un ejemplo que seguramente se va a multiplicar en otras acciones, tanto en la ciudad como en otros lugares, así que desde ya, muchísimas gracias. ¡Gracias!